En las últimas horas el volcán Popocatépetl no ha tenido variaciones importantes en su comportamiento. De acuerdo con el más reciente reporte, se identificaron 57 exhalaciones y una emisión continua de vapor de agua, gas y ligeras cantidades de ceniza que los vientos dispersaron hacia el este sureste. El coloso también sumó 103 minutos de tremor de baja amplitud. El semáforo de alerta volcánica, sin embargo, se mantiene en amarillo fase 3. Todavía no tenemos cambios.